Bueno, más o menos como cualquier pretemporada, creo yo, porque llevamos mucho tiempo parados, ya estamos empezando poco a poco, empezamos la semana pasada individual, ya estamos con grupos de ocho, mucho más ameno, más real, y bueno, cogiendo sensaciones otra vez y poniéndonos a punto. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal las sensaciones de esta nueva fase? Porque ya, bueno, tenéis contacto con los compañeros, entrenáis en grupo, estáis más en vuestro hábitat natural que no entrenando individual. Sí, 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 la verdad que la primera semana complicado, diferente, entrenar solo, pues más aburrido, más difícil, ahora ya con los grupos de ocho, pues la verdad que se hace más real, más lo que venimos acostumbrados a hacer durante la temporada, es verdad que no podemos trabajar todos juntos, pero bueno, con los grupos que estamos ya podemos hacer pues posesiones, rondos, pues interactuar con el compañero, pases, muy diferente. ¿Y cómo se encuentra el equipo físicamente y también mentalmente, después de esta pretemporada, en esta pretemporada que está siendo muy rara? Bueno, físicamente yo creo que estamos bien, estamos entrenando lo que mandan los, el ministerio y el preparador físico, no estamos teniendo muchos problemas físicos, eso es que hicimos el trabajo que tocaba cuando estuvimos en casa y íbamos mejorando poco a poco y día a día. ¿Y cómo llevaste tú ese parón de dos meses en casa? Bueno, pues como todos, días mejores, días peores, al principio pues parecía que iba a ser corto, luego se fue alargando y como tú dices fueron dos meses que no puedes salir de casa, no estás en la rutina del día a día, se hace difícil, pero como todos, como todas las personas. Y veníamos hablando esta semana con tus compañeros que es muy importante el nivel físico, pero también el aspecto psicológico, ¿no? ¿Crees que es importante trabajarlo especialmente ahora para la vuelta al fútbol en que vais a volver en condiciones distintas, con temperaturas altas, ¿crees que va a ser importante ese aspecto psicológico? Sí, sí, siempre es importante el aspecto psicológico, como tú dices, porque al final vamos a encontrar situaciones que no estamos acostumbrados, como jugar sin público, es mejor tener que estar en la grada sentada, como hemos visto en Alemania, no estar todos en el banquillo, pero lo que tú dices del calor, pues bueno, es como pretemporada, ¿no? También empezamos en julio, hace calor, hay partidos amistosos en agosto, yo creo que es cuestión de adaptar las horas y va a ser todo diferente, pero dentro normal de una pretemporada y en verano también estamos acostumbrados a jugar. Y de cara a esta vuelta al fútbol, el Getafe tiene por delante prácticamente 11 finales, ¿el objetivo que os marca y su foco es esos puestos de Champions? Bueno, vamos a ver cuando empieza todo, vamos a ir partido a partido, como veníamos haciendo, e intentar volver como estábamos antes del parón, ¿no? Que estábamos en buena línea, tanto en Liga como en Europa, y yo creo que es la línea seguir, hay que empezar fuertes y como tú dices, 11 partidos, 11 finales y como, pues bueno, partido a partido Dios dirá dónde vamos a estar, pero nosotros vamos a pelear por estar lo más arriba posible, claro. David, antes del confinamiento tú venías de una lesión, eso es lo más positivo porque al final has tenido días para poder recuperarte y volver con tus compañeros, ¿no? Al mismo nivel. Sí, sí, egoísticamente pues a mí me ha venido bien, ¿no? Porque, como tú dices, me lesioné en Mallorca, me perdí el partido del Celta y luego ya vino, vino creo que el parón, entonces pues me he podido recuperar, estoy al 100% y esperar a que empiece cuanto antes para poder disfrutar de minutos y encarar las 11 finales. ¿Tenéis personalmente en Getafe muchas ganas de que empiece la Liga como todos los futbolistas por fútbol o porque cambiáis de fase y os quitéis esta carga tan fuerte que se caiga ya mal valor? No, a ver, tenemos ganas de empezar como todos, ¿no? Porque al final a los jugadores lo que nos gusta es competir, tanto pues poder entrenar todos juntos como los partidos. David, el otro día decía un compañero tuyo que conociendo a la gente de Getafe y conociendo a la aficionada de fútbol, cuando salgáis al terreno de juego, aunque no haya gente de la grada, de alguna manera vais a sentir ese calor, vais a saber que están con vosotros. ¿Tú cómo sos, cómo lo ves? Pues no lo sé porque no he podido, no he tenido la mala suerte de jugar sin afición, entonces no sé cómo va a ser el partido y ni cómo va a transcurrir todo, va a ser como digo, diferente, no estamos acostumbrados a jugar sin gente y va a ser, pues como te digo, muy frío creo yo en todos los campos, pero bueno, hay que acostumbrarse y ya está. Ya por último, con los años que llevas tú en el fútbol, ¿por qué el fútbol es tan importante? ¿Por qué transmite tanto a la gente? Por ejemplo, habéis empezado a entrenar y la gente dice, ay, que ya el confinamiento acaba, que volvemos a la normalidad, ¿por qué tiene ese sentir? Bueno, al final el fútbol mueve, como tú dices, a mucha gente, mucha gente que le gusta el fútbol, que le gusta pues seguir a su equipo, tanto en los entrenamientos como el fin de semana, ir a verlo jugar y ahora que no puede pues estará deseando que empiece para poder verlo desde casa y poder pues distraerse un poco de todo el tiempo este que llevamos pues sin fútbol y sin vida normal. Gracias.